Bienvenidos a Después de la Pérdida, un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida, quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida. Así que quédense, porque este es un espacio para crecer en resiliencia y también en amor. Un gran sí a la vida. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby Tanatóloga, y estoy feliz de que me acompañe. Hola, bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Un episodio muy especial con el que estamos iniciando la séptima temporada y estoy muy contenta de hacerlo con alguien que ustedes querían que volviera a este espacio. Algo que no había pasado nunca, que repitiéramos un invitado. Pero eso es gracias a la respuesta que tuvo el episodio que hicimos con Graciela Urruchúa. Gracias, Gaby. Hicimos un episodio en la temporada número 5 de dónde está Dios cuando más lo necesitaba yo. Nos enojamos con Dios porque sentimos que Dios nos abandonó. Y hemos recibido cantidad de comentarios. Es así, Eduardo, gracias por acompañarnos. Sí, hola, Graciela, otra vez que bueno estás aquí. Si es de los videos que luego tuvo ahí más reacciones de ustedes, más comentarios, apreciamos que nos manden todos esos mensajes a arroba después de la pérdida también, si gustan. Pero sí, sin duda era un invitado que revolucionó ahí un poquito las redes. Pero creo que gustó mucho y por eso estamos aquí otra vez. Pero sí, sin duda un tema muy interesante y del que da mucho de qué hablar. Entonces, con mucho gusto y honor que sea el primer invitado de esta nueva temporada. Qué hermoso. Gracias a los dos. Ay, con tanto gusto. Te voy a contar esta anécdota que es buenísima. Una usuaria mía me escribió y me dijo, yo sé que el video de donde está Dios con Graciela tiene como 100 mil vistas. 98 son mías. 98 mil dijo. Lo he visto y lo he visto porque cada vez que estoy en crisis, cada vez que me siento mal, lo vuelvo a oír y me da consuelo. Y hoy quisiera, Graciela, este es tu espacio, pero quisiera llevarlo a otro nivel. Vamos a decir, nos enojamos con Dios porque perdimos y porque perder duele y porque buscamos quién es el responsable. Y sobre todo porque le tenemos confianza. Porque uno se enoja con quien sabes que no te va a dejar de querer. ¿A poco no te peleas con mamá durísimo? Porque en el fondo sabes que tu mamá... Sí, claro. Y finalmente pues tenemos una necesidad de tener a alguien más grande que nosotros en quien poner la responsabilidad de lo que nos está pasando o por lo menos la culpa de lo que nos está pasando, ¿no? De lo que más nos duele. Sí, yo creo que ahí y muchos se quedan ahí atorados y fracturan su relación con Dios que a lo mejor, y me voy a ventar a decir esto, a lo mejor ya venía fracturadona, ¿no? A lo mejor ya venía porque creo que la vida moderna, como le llamamos, nos va alejando a veces de la introspección, de la profundidad, para meternos en un consumismo, en unas prisas. Entonces, ¿qué pasa? Y es a donde quiero llevar este episodio hoy. ¿Qué pasa cuando ya quiero regresar, cuando no sé cómo o cuando estoy buscando cómo encontrar la felicidad? ¿Será que Dios es un camino para ella? Pues mira, Gaby, la verdad es que has dicho muchas cosas y lo primero es que para confiar en alguien, para realmente poner nuestra vida en sus manos, primero tenemos que tener una relación con él, con esa persona, ¿no? Y para tener una relación con una persona, pues la tienes que construir, ¿no? Y claro, las relaciones se pueden fracturar por culpa de uno, por culpa de otro, por las circunstancias. Y no digo y no niego que mucha gente se aleja de Dios por culpa de cuestiones humanas, ¿no? Pero finalmente los que terminamos perdiendo somos nosotros. Porque Dios nunca se aleja. Eso, esa era mi pregunta, me encanta, porque vas un paso adelante. O sea, nosotros nos podemos enojar con Dios, pero Dios no se enoja con nosotros. Nunca. Aunque nos portemos mal. Aunque nos portemos pésimo. Pero a ver, de las preguntas que más recibimos. Siempre nos portamos pésimo. A veces. Hay unos peor que otros, ¿de acuerdo? Pero en general, todos no amamos perfectamente. Pero a ver, de las preguntas que más se hace uno cuando está en duelo, recién empezado, o a mitad, es ¿por qué a mí Dios? ¿no? ¿Por qué a mí? O sea, sí se sintiera a veces, y es que nos comparten muchos casos, como un marcaje personal contra alguien, ¿no? ¿Por qué a mí? O sea, y la narrativa es, Dios lo controla todo, ¿por qué me está haciendo todo esto a mí? Como pareciera que me lo está haciendo a mí y no son cosas que pasan, ¿no? Pero es difícil, creo yo, comparar ambas narrativas cuando te dicen, todo es por la voluntad de Dios, todo pasa porque el Dios plan perfecto, etcétera. Y a la vez es como puras cosas malas, sientes que te están pasando, ¿por qué? ¿no? Si te enojas un poco. A ver, y tienes toda la razón del mundo. Vamos a un paso atrás. El plan perfecto de Dios era que todos los hombres llegáramos a compartir, todos los hombres y mujeres, por supuesto, a compartir el cielo con él. Y el cielo es la bienaventuranza o la felicidad perfecta. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Desgraciadamente, el ser humano es finito y falible. Yo no diría desgraciadamente, pero sí. Bueno, ¿no? Qué bueno que se acaba. Sí, qué bueno que nos acabemos. Pero también somos, nos deterioramos, ¿no? Y ese deterioro natural del cuerpo, de la mente, de la naturaleza, de todo eso, causa ciertas situaciones que no son marcaje personal. Pasan. Pasa una enfermedad, pasa un cromosoma mal unido, pasa un accidente en la calle, pasa... O sea, tal vez lo que nos pasa tiene más que ver con la biología que con la voluntad de Dios. Claro, claro. Aunque todo es voluntad de Dios, Dios tiene como dos tipos de voluntad que es muy filosófico y muy difícil de entender. Es su voluntad perfecta, que es que lleguemos al cielo. Su voluntad que permite que pasen ciertas cosas porque él no interviene constantemente y no interviene con nuestra libertad, digamos, ¿no? O sea, él te deja libre para amar, para fallarle, para fallarle a los demás. Y eso puede ser la libertad de pasarte un alto y causar un accidente y matar a una persona. Eso puede ser la libertad de fumar toda tu vida y causarte un cáncer. Eso puede ser la libertad de voltearle la cara a tus seres más queridos y lastimar a tus papás y destruir a tu familia. En esa libertad, Dios no se mete porque sin libertad no hay amor. Ay, recuerdo, Graciela, una de nuestras tantas pláticas hermosas, pero me dijiste algo que te lo juro que me ha acompañado toda la vida porque tus palabras eran, Dios nos ama tanto que se amarró las manos atrás para darnos un regalo que se llama libre albedrío. Así de tanto nos ama Dios. Y Dios, que es todopoderoso, lo único que le quita el poder es nuestra libertad. ¡Guau! 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 ¡Y qué compromiso! ¡Qué compromiso es nuestra libertad para hacer las elecciones correctas! Pero si lo piensas, Gaby, hasta en las relaciones humanas, tú no puedes forzar a alguien a amarte. No. El amor es totalmente libre. Cuando es forzado, no funciona. No, no funciona. Y otra cosa de las, otra de las cosas que decías, Edu, era que si Dios, este, como que tiene ese marcaje personal y entonces solo a mí me pasan las cosas. Claro que cuando uno está en un momento de dolor, piensas que eres el único que está sufriendo, pero ¿cuántas veces el sufrimiento es tan profundo y tan interno que el resto del mundo no lo ve? Y claro, hay familias que dices, pucha, a esta familia a todos les dio cáncer o a estos, a todos, ¿no? Quince murieron de COVID. Quince murieron de COVID. Ahí parece un marcaje personal. Pero, pero, pero Dios no es así. O sea, Dios lo que quiere es que a través de las circunstancias y a través del dolor y a través de los dones que nos dio y de las personas que nos puso a nuestro alrededor, lo conozcamos un poco mejor y así lleguemos a amarlo más, a tener una relación más profunda con él. Pero a ver, ahí mi pregunta es, ¿por qué tener una relación con Dios de instancia? O sea, es decir, armó todo la situación, ¿no? Los legos dijo, dale chavos, jueguen, son libres de hacer lo que quieran, ¿no? ¿Por qué tendría yo que conocer como al creador, tener una relación con esa persona, si al final de cuentas, pues tampoco va a estar interviniendo, ¿no? Si yo me llevo muy bien, no es como que me va a salvar de ese examen del que no estudié, o si le caigo muy mal, me va a pasar cosas malas, ¿no? Si al final de cuentas, como bien dijiste, son mis decisiones el yo tomar y estrellarme, o el yo estudiar y pasar ese examen, ¿por qué tendría que llevarme yo con él? Claro. Mira, espérenme, es que aquí acaban de tocar un punto que lo oigo tanto en consulta, es casi casi le dicen adiós, pero ¿qué pasó? ¿Qué no nos llevábamos bien? ¿Qué no hacía yo todo bien? ¿Qué no...? Sí, tal vez acostumbrados a una cultura de compadrazgo, ¿no? De, si he rezado a mi compa, ¿qué pasó? ¿Por qué se me murió? Exactamente. No es una... Y es un poco ese pensamiento mágico que tenemos de niños psicológicamente, que lo que yo haga afecta todas mis relaciones y toda mi realidad, y como somos finalmente seres humanos inmaduros en nuestra perfección, digamos, que es alcanzable, pues todavía le echamos a Dios esas culpas con ese pensamiento mágico. Pero vuelvo a tu pregunta, Edu, ¿por qué me tendría que llevar con Dios? Quitemos el tendría de la narrativa, ¿no? Dios no es el que hizo el reloj, le dio cuerda y lo dejó para que el tiempo pasara, ¿no? Dios es una persona. Nosotros pensamos en personas como persona humana, con cuerpo. Dios es una persona espiritual, es una persona, este, es el creador, ¿no? Y tú puedes escoger verlo de una manera deísta, que es, le dio cuerda al reloj y lo dejó, y él lo creó, y creo en un ser superior que creó todo, pero a ese ser superior yo no le importo personalmente. Puede ser, ¿no? Qué triste manera de ver la vida. Ay, sí. Ay, sí. Y yo te voy a decir, yo que tengo tan buenas amigas como tu mamá, no me puedo imaginar mi vida sin una relación como la que tengo con Gaby, como la que tengo con mi esposo, como la que tengo con mis hijos, como la que tengo con mi mamá, con la que tengo con mi familia. ¿Por qué? Porque las relaciones nos llenan. Si las relaciones humanas, que son falibles, que son finitas, que están llenas de vaivenes, de disgustos y de cosas, nos dan tanto, ¿qué más nos puede dar una relación con un ser infinito que me ama por sobre todas las cosas como si fuera hija única? Y no solo eso, de entre millones de posibilidades, me escogió a mí como soy para amarme. O sea, el que gana eres tú, ¿no? A final de cuentas, como eres tú. Win-win para mí. Sí, sí. Tienes razón. Eso es como un muy buen ejemplo. Tener una buena amistad, pues siempre es muy bueno y no tendrías por qué no tenerla, ¿no? Es una persona que, y ahorita ya nos contarás más de esta persona, pero está siempre dispuesta, el amor en su máxima expresión, demás. ¿Por qué no llevarte bien con alguien así, cuando de por sí el mundo está como bastante complicado, ¿no? Amigos, relaciones, demás, trabajos, puede que no tengas un grupo de amigos tan bonito, siempre vas a poder confiar con un amigo, ¿no? Pero creo que es una buena respuesta, ¿no? No es porque vayas a ganar algo o te estés ganando un pedacito de cielo, sino porque vivir, pues que vas a vivir el resto de tu vida, quién sabe cuánto sea el tiempo que les quede a los que nos están escuchando y viendo, pero pues lo que sea que vas a vivir, tener una buena relación con un muy buen amigo, creo que es mejor deal que no. Es mejor deal. Suena precioso y además me recuerda a Einstein que decía, hay dos maneras de ver todo en la vida, o todo es un milagro o nada es un milagro. Exacto. De ti depende. Y había un actor, tú te has de acordar, de Andrés García, de este actor mexicano de películas así, y él escribió un libro que se llamaba El consentido de Dios, porque él decía que él era el consentido de Dios. Puede ser muy polémico, pero yo siempre he dicho que un buen padre es el que hace sentir a cada uno de sus hijos que es el consentido. Y lo veo en consulta, muere un papá y viene a verme la hija mayor y me dice, bueno, es que yo era la consentida de mi papá. Pero luego viene el hijo, la verdad, Gaby, es que yo era el consentido de mi papá. Y llega el chiquito y dice, bueno, Gaby, yo era el chiquito, yo era el consentido de mi papá. Y yo digo, qué genial este hombre, que a todos hizo sentir especiales y únicos. Y yo pienso así con Dios, pero esto es muy humano, Edu lo sabe, porque los mensajes que nos llegan es como, ¿qué hice mal? ¿Por qué me están castigando? Y estamos entendiendo aquí, a ver, que si Dios no se enoja con nosotros, tampoco castiga, ¿correcto? No, no castiga, pero vamos a tener el ejemplo otra vez. A mí me encanta regresar a los ejemplos muy humanos, porque son muy fáciles de entender. Nadie te ama en esta tierra o debería amarte más en esta tierra que tus papás. Te dieron la vida, lo van a dar todo por ti, van a hacer todo por ti, por tu bien. Aunque nos equivocamos, todo lo hacemos pensando en que lo hacemos por tu bien. Y vamos a regresarnos a tus 12 meses cuando empezaste a caminar. ¿Te caíste o no te caíste? Seguramente. ¿Te dejó caerte tu mamá? Seguramente. ¿Por qué? Porque el bien mayor era que aprendieras a caminar. Porque estaba viendo la novela. ¡Ay, no! Tu mamá nunca. Eso sí, te lo afirmo. Estaba viendo la novela y me dejó ahí. Podría haber estado leyendo. La novela no. A ver, pero me gusta. Pero sí, exactamente. El fin último es que aprendieras a caminar. El fin último, el bien mayor. El bien mayor. Para ti era que aprendieras a caminar. Tu mamá te iba a poder cargar un tiempo limitado, ¿no? Y proteger un tiempo limitado sin que te cayeras, sin que te golpearas, poniéndole plástico a todas las mesas. Pero en el momento que tú crecieras y te distrajeras, si ella no te había dado esa oportunidad de caerte para aprender a caminar, el que le iba a hacer un daño es a ti. A ver, ahí lo entiendo, pero mi mamá es mi mamá y pudo haber acolchonado todos los muebles hasta que yo tuviera 25 años, ¿no? y seguirme ahí tropezando y dándome el avioncito para comer lo que sea. Pero mi mamá es humana, Dios no, Dios sí tendría esa posibilidad, pienso yo, no lo sé, de acolchonarnos la vida para el resto de las personas durante toda su vida y de hacerse casas. ¿Cómo te diría tener una vida acolchonada, Edu? ¿Aprenderías algo? Evitar tanto sufrimiento y dolor como lo es perder un hijo. ¿Pero aprenderías algo? Puede ser, o sea, no lo sé. Es que las vidas acolchonadas no te enseñan. Enseñan otras cosas, no enseñan sobre, creo yo, es mitad de la vida cual yin yang, la vida, el sufrimiento, el placer y el dolor. Por eso. Te estarías perdiendo una mitad, pero es una mitad un tanto desagradable. A ver, yo estoy pensando ahorita en Tony Robbins, uno de los, pues, expositores y agentes motivacionales más grandes de Estados Unidos y él siempre dice, los tiempos buenos crean personas débiles, los tiempos malos crean personas fuertes y yo sí creo que el dolor tiene un sentido del cual no pasa para que aprendas, pero puedes extraer significado y crecer y crecemos mucho más de los tránsitos dolorosos de nuestra vida que de los éxitos y los triunfos que nos pueden hasta marear, ¿eh? Claro, y como lo hemos visto en la vida de tanta gente que a los ojos del mundo es exitosa políticamente, económicamente, socialmente, en redes sociales, todo, aparentemente tienen una vida de éxitos humanos muy plena, Edu, pero eso no quiere decir que tengan una vida plena. Ahora, volviendo al sufrimiento, el sufrimiento por supuesto que no es un bien, a ver, Dios no piensa que el sufrimiento sea un bien para ti, el sufrimiento siempre es un mal, es ausencia de bien, ¿no? Pero del sufrimiento se puede extraer el bien. Totalmente de acuerdo, sí, y lo que nos enseña es el bien, sobre lo que construimos es el bien, no podemos construir sobre lo malo. Graciela, tienes que enseñarnos a llegar, o sea, a ver las cosas como tú las ves, yo sé que hay muchos años de estudio atrás, lo sé, te veo ahora siempre con tu libro, tu cuaderno, siempre aprendiendo con nuevos textos, con nuevas cosas, pero ¿cómo sería un camino que nos pudieras trazar? Porque queremos, todos queremos esa felicidad, ¿no? ¿Cómo ser felices? Este es un título que seguro fue muy atractivo para muchas personas que nos están escuchando y tú propones un camino para llegar a ser feliz. Tú nos propones un camino en esa búsqueda de la felicidad, ¿cómo sería? Gaby, lo primero que nos tenemos que dar cuenta y lo que le comentaba Edu es que tenemos que confiar en que Dios quiere nuestro bien. Para confiar en una persona, pues tenemos que llegar a conocerlo, ¿no? Nos tiene que dar esas pautas de que está ahí para nosotros. Ahora, Dios ya no está presente en el mundo, estuvo presente 33 años en la tierra a través de, ¿no? La vida de su hijo Jesucristo, pero como dice mi mamá que es muy sabia, Jesús nos dejó su dirección física y es de iglesia católica. Sé que muchos no están de acuerdo con las cosas que han pasado en la iglesia católica, yo tampoco lo estoy de acuerdo, pero soy una fiel hija de la iglesia porque yo amo la iglesia por Jesús, no por los seres humanos que la componen. Entonces, ese es un camino seguro. Ahora, a través de lo que se llama en el mundo cristiano la historia de la salvación, Dios en su pedagogía divina, absoluta y perfecta, se fue dando a conocer a su pueblo elegido, ¿no? Poco a poco, o sea, no de golpe y porrazo dijo, yo soy Dios, yo soy el que soy, aquí están mis mandamientos y ándele, hop, hop, ¿no? Por la vida. Sino que fue dando, fueron casi cuatro mil años, ¿no? En lo que se presentó con Abraham y hizo todo lo que hizo y con Noé y con Moisés y con la familia de Isaac y Jacob y toda esta historia de la salvación fue un poco a poco irse presentando y revelando quién era él, todo lo que sentía, todo, para que ese pueblo lo conociera y llegara a confiar en él. Eso no quiere decir que su pueblo no sufrió, fueron esclavos en Egipto cuatrocientos años, ¿no? Eso no quiere decir que el pueblo no sufrió el momento de que en que Abraham se tuvo que ir de su tierra para seguir a este ilustre desconocido que le dijo, ven, sígueme, que te voy a ser el padre de una infinitud de naciones y Abraham se ha de haber quedado con cara de ¿cuát? ¿no? El pueblo ha sufrido, sufrió conquistas de los griegos, de los asirios, de los babilonios, sufrió el exilio, pero Dios a través de todo eso les fue enseñando cerca de mí están protegidos, están bajo mi sombra, les dice, ¿no? Su sombra, a ver, y aquí quiero entender, estar cerca de Dios no significa que no pueda pasarte nada, sino que tendrás la fuerza y las herramientas para enfrentarlo, ¿es correcto? Sí, absolutamente, Gaby, tendrás la fe, tendrás las herramientas y tendrás alguien más que cargue el peso contigo, yo, y no les puedo decir que no he sufrido en mi vida, he sufrido muchas pérdidas en mi vida, pero nunca las he cargado sola, nunca he sentido el peso aplastante de la pérdida, porque Dios siempre la ha cargado conmigo, ¿cómo lo sientes? ¿cómo sientes que Dios está en ese momento de la pérdida contigo y que está ayudándote, porque yo lo he dicho mucho, una pena compartida es una pena aligerada? Sí. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo ven? Lo siento en ti, lo siento en mis otros amigos, lo siento en mi esposo que siempre me ha apoyado cuando hemos pasado los momentos más duros, lo siento en, yo que trato de ir a misa diario, en ir a misa y la lectura del día era exactamente la que necesitaba, o la canción que oí en el radio, o abrí un libro y la frase que estaba ahí era la que yo necesitaba leer en ese momento. A lo mejor la mayoría, la mayoría de las personas estamos esperando el milagro, así que boom, se nos manifieste, que tengamos una aparición, que... Una locución que nos hable al corazón. Sí, no, eso no pasa. Hay que estar abierto a las señales que nosotros veamos e identificar en las personas que tenemos en nuestra vida la presencia del amor de Dios. Claro, porque aparte Dios conociéndonos, Él nos hizo, Él nos puso el instructivo, Él nos conoce perfectamente bien, sabe, porque somos seres corpóreos, que necesitamos esa relación con los demás para darnos cuenta de que Él está en nuestra vida. Por eso nos hizo una relación. En el Génesis dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y todos nos empezamos a elucubrar, pero si no me parezco, si cómo será Dios, si Dios no tiene rostro. La definición máxima de Dios es que Dios es una relación de amor entre tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la imagen que nos hizo. Estamos hechos para relacionarnos en el amor. A ver, yo tengo una duda porque de todos los videos que subimos siempre aquí en el canal de YouTube, uno de los comentarios que me gusta leer los comentarios ahí en YouTube es justo este video necesitaba, justo llegué en el momento exacto porque tal. Obviamente no conocemos a esa persona que nos da mucho gusto que haya llegado ese video a su vida en ese momento, pero tal vez tú lo podrías interpretar como Dios, como manifestarnos a través de eso, la agenda de Gaby que justo se subió el video, que justo pasó eso para poder ayudar, pero podría ser también suerte o lo que sea, pero abajo de ese video, de ese comentario, perdón, hay un comentario diciendo que está pasando el peor momento de su vida, que todavía la muerte de su mamá o lo que sea, yo qué sé, es decir, ese mismo video para algunos lo pueden ver como una bendición, exacto, como justo llegó lo que necesitaba, pero muchos más cuando están pasando por ese momento de la pérdida que pudiera ser, me lo imagino como si estuvieras en un cuarto, ves todo así, de repente fuma, apagas las luces, lo que se acostumbra, la propila y todo, no ves nada, entonces, aunque lleguen las cosas de Dios y este video exacto o esta frase o esta persona o lo que sea, tú no lo estás viendo, ¿cómo podrías cambiar eso para así empezar a poder ver las cosas que pasan aún en tus peores momentos? Es mucho el hacer esa relación, ¿no, Edu? Y yo creo que lo que decía tu mamá mucho, estamos viviendo una época postmoderna en que desde Sartre y demás descartes, filósofos, filósofos que dijeron, no, si yo lo pienso, si pienso, entonces ergo soy, ¿no? Y nos hemos basado mucho en eso, en el conocimiento de la cabeza intelectual, en el ver esas cosas, en las prisas del mundo, en el consumismo, en los medios, en la psicología, las respuestas que da la psicología. Y no nos damos cuenta que en nuestra alma, como decía San Agustín, hay un hueco del tamaño de Dios que nunca lo vamos a llenar si no lo llenamos con él. Pero todo el ruido que tenemos no nos lo permite. Una de las cosas para empezarnos a dar cuenta de la acción de Dios en nuestra vida es hacer una pausa. Punto. Ojalá que este episodio sea justamente eso, la pausa que ustedes estaban necesitando para restablecer una relación o tenerla por primera vez con este buen amigo que te va a ayudar a llevar toda tu carga. No te la va a quitar, no va a hacer la chamba por ti, pero va a estar ahí para apoyarte. Y la otra, Edu, es que el tú querer creer ya es creer. ¿Sí? O sea, el tú decir, Dios, no te siento, no, la verdad es que no me enseñaron a creer en ti, es que no eres mi amigo todavía. Ese pensamiento, aunque no sea en forma de oración, ya es darle una pauta, una puerta abierta a Dios. Ahora, el que busca a Dios siempre lo encuentra. Dios nunca se esconde. Bueno, esa está polémica porque seguro que ahorita muchos están diciendo, pues yo no lo veo, aquí no está, no se ha parado por mi casa en generaciones. Sí, en años, aquí es el ilustre desconocido. Sí, pura tragedia, pero bueno, ¿cómo es esta relación entonces? Porque estamos hablando de esta persona, de esta amistad, de todo, ¿cómo ayuda esta amistad o a tu duelo o a tu vida? O sea, me interesa como saber si existe una relación entre la felicidad y Dios, porque a final de cuentas, pues, creo que el ser feliz, completamente feliz, que ya hablaremos de ahí, es distinto a estar alegre o así, es una plenitud que se parecería mucho a estar en paz con Dios, o sea, tener una relación con Él o qué es la felicidad. Absoluto, la felicidad es tener una relación con Dios y con los demás con los que puso Dios en mi vida. A ver, JP, ¿cómo definirías tu felicidad? ¿Qué es felicidad? Mira, para mí la felicidad es una actitud ante la vida, no es un estado de ánimo, no es algo de hoy estoy feliz, mañana no. A mí la definición que me ha encantado siempre tiene que ver con lo que Jorge Bucay contaba cuando murió su mamá, porque le preguntaban ¿cuál ha sido el momento más triste de tu vida? Y dijo, el momento más triste de mi vida fue cuando murió mi mamá y estaba yo feliz. Entonces, ya sabes, todo el mundo como, ¿cómo? Feliz y triste son antónimos. Dice, no, contento y triste son antónimos, pero puedo estar triste y seguir estando feliz por el tipo de relación que yo tenía con ella, por cómo nos llevábamos, porque murió sin deudas de ningún sentido. Y eso me hizo a mí entenderlo muchísimo. O sea, creo que la felicidad es una actitud con la que estás en la vida, con la que enfrentas las cosas más tristes que te pasan y creo que es una decisión también. Sí, es una decisión, Gaby, pero vámonos a llevarlo a nivel cristiano, católico. Esa felicidad, por ejemplo, para mí de los momentos más tristes de mi vida fue cuando murió mi abuelita, tú lo sabes. Y sin embargo, ella estaba tan deseosa de ver cara a cara a Jesús que yo estaba feliz por ella porque se cumplió su anhelo de toda su vida que era conocer a su ser amado. Quería estar bonita para él. Y te acuerdas, quería que estar bonita para él. Entonces, eso es lo que dice tu mamá. Sí es una decisión y finalmente tener una relación con Gaby, con mi esposo, con mis hijos, contigo, con lo que sea, es una decisión, Edu. Entonces, lo mismo es con Dios. Ahora, ¿cómo empiezo a tener una relación con Dios? Venga, vamos paso a paso aquí. Depende de dónde estés, Edu. A ver, si estoy nada más medio dudoso, medio agnóstico, pero fui bautizado, pero de chico fui a misa y me acuerdo de que había cosas buenas, pues a lo mejor es empezar a oír un podcast de un buen sacerdote católico o de una buena terapista católica o de un, o leer un muy buen libro de lo que realmente enseña la iglesia. ¿No? Si soy un católico, medio practicante, medio voy a misa los domingos, medio no pongo atención, pero bueno, ahí sigo yendo porque me enseñaron que eso era lo bueno. A esos yo les llamo los católicos de rechinidos. Cuando vienen a consulta a alguien y le pregunto en la entrevista, que es la primera cita en la consejería tanatológica, y le pregunto, ¿tienes alguna religión? ¡Muah! Así es, ¿qué pasó con él? Soy católico, pero no voy a misa, pero no tal, ¿no? En cambio, los que vienen y les pregunto y me dicen, soy judío o soy cristiano, ¿sabes? Pero lo dicen con una seriedad, wow, se siente bonito. O hay quien me contesta cuando digo, tienes fe, mucha fe, perfecto. Pero hay quien, es este rango del rechinido. Es ese, ese es el católico de, es una muleta que he tenido toda mi vida, a veces me sirve, a veces no me sirve, pero el cristianismo no es muleta, Dios no es muleta, Dios es relación, Dios es amor. Entonces, para eso, sería retomar las prácticas de la vida cristiana, ¿no? De la vida católica. Ay, práctica, suena terrible, suena súper aburrido, pero un virtuoso del piano no se vuelve virtuoso si no practica. Correcto. Una persona honesta no es honesta si no practica la honestidad. Entonces, no podemos ser católicos si no practicamos nuestro catolicismo. O sea, practicar el catolicismo es ir a misa, rezar, rezar, confesarte, comulgar, guardar las fiestas. Exacto, todas esas cosas que parecen limitantes, pero cuando tú tienes reglas y límites y estructura en una relación te da libertad y no te limita. Ah, caray, a ver, espérate, reglas, límites y estructura te da libertad. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? ¿Por qué? A ver, vamos a pensar que construyen una cancha de fútbol en la superficie antes de un acantilado, ¿no? Ese juego de fútbol estaría limitado por el miedo si ese acantilado no tuviera una reja, ¿no? Si se me va la pelota y alguien me está distraído y sale corriendo por la pelota, pues se ve por el acantilado, ¿no? En cambio, si tiene una pared, una estructura, ¿no? eso me permite jugar con entera libertad de saber que no me voy a dar en la ida, ¿verdad? Pero libertad dentro de eso, que alguien más estableció para que ahí tú te divertieras y no te salieras de ese corral. O sea, ¿qué pasa si yo quiero con mi vida hacer algo más? O lo que decían muchas personas que es pues hasta quitarse su propia vida. Dios te da entera libertad de hacer lo que tú quieras, Edu. Pero la, pero los, esa estructura te permite jugar con entera libertad adentro de esa iglesia que es la que fundó él para tu felicidad. Si quieres estar ahí. Sí. Si no, eres totalmente libre de irte a otro club que no tenga esas reglas y estructuras. Pero cuando yo, cuando tu mamá te ponía reglas, cuando eras chico y bueno, ya no te las pones, cuando se dejaba. Cuando se dejaba. Ok. Esas reglas te las ponía por amor. Sí. Tú las obedecías porque sabías que tu mamá quería el bien para ti. Entonces, la obediencia viene de una relación de amor. Si yo no confío en que Dios quiere el bien para mí, nunca voy a obedecer sus reglas y nunca voy a ser libre. Dios mío, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Tengo que hacer aquí una pausa para repetir eso. O sea, la obediencia viene de una relación de amor, no de miedo. No. Cuando obedeces por miedo, entonces, ¿qué es eso? ¿Un sometimiento? Es un sometimiento pero propio, Gaby. tú no estás sometiendo a tus hijos, bueno, a lo mejor sí lo sometíamos un poco, ¿no? Al miedo. Un poco. Un poco. Pero, pero es más el miedo que en la relación de Dios es un poco más un sometimiento nuestro porque no entendemos a Dios, porque no nos hemos dado el tiempo de leer lo que, la carta de amor que él nos escribió que es la Biblia, porque no nos hemos dado tiempo de entender que los 10 mandamientos se los dio al pueblo de Egipto después de ser esclavos, después de estar cautivos, para liberarlos, ¿no? Porque esos 10 mandamientos nos permiten relacionarnos con los demás con la entera de libertad de saber que no los vamos a lastimar. A ver, ya aquí si ya me cayó el 20 ya valió, porque pues hemos hablado en otros episodios de que y nos han escrito muchos comentarios de que de las peores traiciones o los peores duelos es cuando un amigo te traiciona, ¿no? Que sientes ese alguien en el que le das toda tu confianza pum y de repente o juega choco con tu dinero o sale con tu novia o algo así que se siente horrible. ¿Qué pasa cuando tú tienes a este amigo Dios y de repente pum cáncer a tu mamá o cáncer a ti mismo o matan a tu hermano o lo que sea? Se vive como una traición. Claro, porque somos humanos y Dios no entiende que vivamos eso como una traición. Sí, por eso, pero de poco sirvió entonces toda mi relación que había creado si me traicionó mi amigo. Entonces es una relación utilitaria. No, 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 porque yo no estaba... A ver, yo voy bien, yo voy... O sea, no tú, pero si te llevabas bien para obtener algo, nunca desde el principio era algo desde el amor. Es como quien dice hay que dar, hay que regalar cosas porque todo lo que uno da se te regresa. Entonces no estás dando por bondad, estás dando porque estás esperando un retorno. No, no, o sea, de Dios sí esperamos, ¿no? Cuando... El retorno de Dios es el cielo, no la vida. Sí, cuando muramos esperamos eso, ¿no? Me fascinan tus frases, tú porque no tienes Twitter, pero yo pondría cada una de las frases de esta mujer en Twitter. Qué barbaridad. La promesa de Dios es la benaventuranza con él en el cielo. Exacto, sí, sí, en la siguiente vida va a estar padrísimo todo esto, ¿no? Y ahí ya no habrá muerte, ya no habrá sufrimiento, dolor, etcétera. Yo no sé por qué si lo tenemos que vivir aquí entonces. Porque, no sé, digo, a lo mejor no ha sido a mí hace mucho, pero hay un evangelio que dice, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz de cada día y que me siga. Ese es el sufrimiento. Nunca nos prometieron que no iba a haber cruz y ese es el problema de muchos cristianos. Creemos que la felicidad es una felicidad sin cruz y no hay felicidad sin cruz. A ver, ¿se puede entonces ser feliz cuando va todo bien en tu vida? ¿Tienes a tu mejor amistad que es Dios y de repente tienes la peor pérdida que has sentido en tu vida que es la muerte de tu mamá? ¿Se puede ser feliz en ese momento? Voy a levantar la mano. Estoy aquí como en un juego de ping pong oyendo a estos dos maravillosos porque me fascina que Eduardo es la voz de todos los que nos ven y de nuevas generaciones también, que este es el sentir, que ahorita quiero platicar eso contigo que está pasando con los jóvenes. Pero, claro, cuando uno entiende las reglas del juego, cuando entiendes las reglas disfrutas más el juego que cuando te sientas a jugar turista y ahora a ver, empezamos y no entendiste nada y por qué me mandaron a Groenlandia y que todo. Exacto. Groenlandia. Bueno, en mi época había Groenlandia. Exacto. A ver, a ver. Espérame, déjame cerrar esta idea. Entonces, si tú ya te leíste las reglas del juego y ya sabes, vas a disfrutar más el juego. Si tú sabes de la vida, es que el prerequisito para entender la muerte tendría que ser saber sobre la vida y no sabemos porque el que le haya dado cáncer a alguien, el que alguien muera, es parte de la vida y que, Curzi, me voy a ver al decirte que cuando uno acepta una rosa, tienes que aceptar las espinas, pero así es. Esta rosa de la vida tiene espinas y así es la vida. No es mala suerte, no es porque Dios no te quiera, nada, es esto pasa, diría Forrest Gump. Shit happens. Yo sé, pero una cosa es leer las reglas y ya las entendí porque estudié un doctorado en gramática y todo y me entendí perfecto las reglas, ¿no? Y ahí dice, si se te muere alguien durante el juego de la vida, te va a doler muchísimo. Gámaras, ya lo entendí. El juego sigue. Pero una cosa es que lo lea y lo entienda y otra cosa es sentir ese dolor. Ah, claro. Porque lo sientes y dices, chavo, sí me advertiste que olía, pero no así de tanto, no como las descripciones que nos ponen de que se les desgarra el alma, o sea. Y a todos se nos ha desgarrado el alma y aquí seguimos, ¿sí? Pero ¿cómo seguimos es la cosa? Por eso... ¿Cómo seguimos es o tienes fe absoluta en que Dios en su infinito amor va a sacar un bien de eso y a lo mejor el bien no lo vemos hoy y a lo mejor el bien no lo vemos en nuestra vida, ¿no? ¿O tienes las herramientas humanas si no tienes fe como tu maravillosa mamá que se ha dedicado Eso podría sonar a mitad de madre ahí afuera, pero en este contexto sonó muy bonito. Que se ha dedicado a ayudarle a la gente que tiene esa desesperanza a encontrar un camino para darle sentido a ese dolor y encontrar la sanación. El hueco siempre va a ser hueco, Edu. El hueco deja de doler tanto y hay atisbos de alegría y de gozo y todo y hay una felicidad que te da paz. En la Biblia se llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú ya tienes tu kit de acompañamiento para el duelo esta cajita que es un oráculo con 80 tarjetas para acompañarte tres meses después de que has tenido un dolor. No importa qué tan reciente sea la pérdida, estas tarjetas te van llevando día a día a un pensamiento positivo. Disponible en Amazon México y en Amazon Estados Unidos y Canadá. Ay, me encanta oírlos hablar y lo comentábamos. Esto siento un déjà vu. ¿Es correcto? Que esto ha pasado desde que Eduardo y todos mis hijos eran pequeños porque cuando me hacían preguntas así, vamos, a misa y todo y me hacían preguntas que yo no podía contestar. Les decía, cuando veamos a su Aunt Grace, entonces, ella va a responderles todo. Y la sentaban así y le bombardeaban con preguntas y cuestionamientos que desde luego los ha enriquecido mucho y yo te lo agradezco. Y hoy quiero extender eso que ha pasado en mi familia con todos los de aquí. Hablábamos de los jóvenes hace rato y tú tienes unas cifras que son de terror. Compártenos. Sí, un poco de terror. Vamos a empezar desde la falta de fe. Yo creo que, bueno, esta desgregación de la familia y toda la prisa y todo el posmodernismo nos ha llevado a ser muy escépticos, ¿no? Y más a las generaciones más jóvenes que nosotros. ¿no? Y hay un estudio que salió hace poco en Estados Unidos del Pew Research que dice que el más del 30% de los jóvenes de menos de 30 años ahorita no tienen ninguna creencia religiosa, ¿no? Es altísimo. Es altísimo. Y de los 70 que dicen que sí creen, solo el 20% realmente tienen una práctica religiosa constante. La que sea. A mí, yo creo que el catolicismo es el mejor camino para llegar a la felicidad y a Dios, pero cualquier práctica religiosa de creer en un ser superior te ancla, te da herramientas, te da cierta seguridad en lo que estás haciendo. Ahora, en ese mismo incremento ha incrementado el suicidio y las adicciones en los jóvenes. Oye, ¿y qué pasa, Graciela? Porque muchos van a decir, yo no soy religioso, yo soy espiritual. Ahora se nos venden tantas opciones como cartas de baraja para que tú sigas un camino de espiritualidad, pero no de religiosidad. A ver, todos, todos tenemos una parte espiritual porque somos un, el ser, la persona humana por definición filosófica es una unión de cuerpo y alma. Entonces, ¿y mente? En el cuerpo está la mente, ¿no? Cuerpo y alma, ¿no? Este, inteligencia y voluntad, digamos, ¿no? De, de todas estas espiritualidades que, que se, se venden, que se nos ofrecen, digamos, hoy en día, a veces nos agarramos a la primera que conocemos porque tenemos una ansiedad absoluta de buscar algo que nos dé sentido, que nos afiance, que nos, que nos ancle, ¿no? En, en algo que no sea yo porque finalmente yo reconozco que fallo, reconozco que soy finita, reconozco que no tengo todas las respuestas y algo fuera de mí me ayuda a encontrar esas respuestas, ¿no? ¿Qué pasa con la religión? Hay una frase muy buena, no me gusta la religión organizada y entonces yo pienso y así por eso nos gusta el gobierno desorganizado y la escuela desorganizada y el club desorganizado y el deporte desorganizado? ¿Por qué solo la religión organizada no nos gusta? ¿Por qué tenemos esa fobia? Entiendo y me duele en el alma que en mi iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es a quien más amo yo en este mundo, haya tenido tantos traidores, que hayan lastimado a tantos de sus hijos. Eso es un, es una escoria absoluta absoluta para la iglesia y entiendo que la gente se haya dejado de la iglesia por eso, pero eso no tiene la culpa la religión organizada que dejó Jesús una jerarquía, ¿no? Eso tenemos la culpa los seres humanos que fallamos. Ahora, finalmente, en todo lo demás, la organización nos parece maravillosa, ¿no? En todo hay jerarquía, hasta en la oficina más chiquita hay un jefe o en la calle, ¿quién llega primero al semáforo? ¿Quién cruza? Uno y uno. O sea, el orden nos beneficia a todos. Exacto. ¿Por qué rechazamos de tajo el orden en la iglesia? ¿Por qué rechazamos de tajo pensando que Dios es como Santa Claus que nos va a cumplir todos nuestros deseos sean los que sean? Dios nos acepta a todos siempre y cuando aceptemos sus términos. Es que tal vez la respuesta a tu pregunta podría ser un poco mal visto, no estoy diciendo que así sea como tiene que ser, pero porque en efecto no recibo nada a cambio. O sea, lo que voy a recibir a cambio me lo va a dar cuando me muera, pues bien, gracias, ahí me divertiré y ya entenderé qué pasa, pero ahorita y el resto de mi vida no voy a recibir nada ni voy a tener ningún beneficio ni nada por acercarme a Dios, ¿por qué debería hacerlo entonces? A ver, hay dos cosas. Y la otra es que pasa mucho porque uno va a misa, de repente voy ahí si me acuerdo y la media de edad pues no pasa de 70 para arriba yo creo. A ver, ahí vamos nosotros también, 50 para arriba. Pero la cosa es que creo yo que conforme uno se va acercando a lo que cree que es el final, porque el final puede ser el mío en dos minutos es que de repente me da un infarto y ya no se editó este video, ¿no? Pero conforme va acercándose uno al posible final dice como aquí me tengo que hacer compadre de lo que sí me van a asegurar, ¿te acuerdas que me porté bien? Ahora sí me voy a portar. Entonces uno se vuelve como más católico o más religioso o espiritual conforme al final de su vida, pero el resto de la vida si estás tú solo contra los demás, pues... Es que, Edu, ¿cómo es? Aquí hay tres cosas que me llaman mucho la atención. Una, si tu generación es muy utilitaria, o sea, hago algo por un beneficio y es muy transaccional. Dios hace una alianza con nosotros y la alianza es una relación entre personas, no una transacción entre usuarios, ¿no? Eso es por un lado. Entonces sí, si hay una mentalidad mucho de qué me va a beneficiar a mí y si lo voy a hacer por un beneficio. Eso es una cosa. La otra, lo que decías, o sea, aquí estoy solo y batiéndome en esta vida. El matrimonio de tus papás ya fue regalo de Dios para ti. Tu vida es regalo de Dios para ti. Tus hermanos son regalo de Dios para ti. Tu educación es regalo de Dios para ti. Los viajes a los que te ha prestado Dios la vida de ir con tu mamá y tu familia son regalos de Dios para ti. Tus dones absolutos que tienes con estas, los medios sociales de atraer a la gente son regalos de Dios para ti. Todo eso, Edu, me enfermé. ¿Dónde está el resto? Todo lo que me ha dado Dios a través de toda la vida me enfermé. Duele mucho, duele mucho la muerte y dónde pesa lo demás. Y me dicen mis usuarios dolientes ¿por qué me lo quitó Dios? Le dije, ok, entonces vamos a empezar porque te lo dio Dios. Exacto. Si vamos a empezar el reclamo de me lo quitaste, vamos a empezar con el agradecimiento de me lo dices. A ver, y quiero, porque estamos ya redondeando casi el final de este episodio y me parece fundamental algo de lo que hablábamos de esta felicidad, como la psicología positiva, las universidades, la preocupación de todo mundo en esa búsqueda de la felicidad, a lo mejor ya nos lo habían dicho y no lo habíamos oído. Sí, claro, es lo que te comentaba, la iglesia, y la iglesia no se inventó su filosofía de un día para otro, desde Sócrates, desde Platón, de Aristóteles, todos ya venían con una teoría de la felicidad, ¿no? Aristóteles, cuando habla de las virtudes humanas, dice que el desarrollo de las virtudes humanas en la persona es lo que lo lleva a ser feliz. ¿Por qué? Porque entre más características buenas tengo para compartir con los demás, más feliz soy, ¿no? Entonces, todo esto vino a darse como su culminación con la enseñanza de Jesucristo y de todo lo que nos vino a enseñar y la psicología moderna nos dice que hay como, a veces dicen cinco, a veces dicen tres, ¿no? Cosas que tenemos que tener para ser felices. Unas son relaciones profundas, relaciones con los demás. Yo puedo tener relaciones profundas con mi familia, con mis amigos, con ciertas personas y entre más grandes somos, más elegimos, ¿no? Más selectivos somos. con las que tenemos una relación profunda, pero todas esas relaciones profundas me llenan de satisfacción, me llenan de plenitud y si soy agradecido los veo como dones de Dios, como regalos de Dios. Yo te lo escribí ayer, Gaby, ¿no? Lo agradecida que estoy con Dios por el don de la vida de Gaby porque me tocó a mí, ¿no? Compartirlo con ella. Entonces, eso ya es un agradecimiento. Esas relaciones profundas me llevan a servir a los demás, me llevan a no esperar nada a cambio, me llegaban al perdón. Todo esto ya eran enseñanzas de la iglesia y la psicología ahora moderna me va a decir, salir con que los que perdonan son más felices. El Padre Nuestro lo dice de primera mano. O sea, nada se va bajo el sol. Exacto. Nadie está descubriendo el hilo negro y ya estaba. Pero entonces, el primer punto, las relaciones significativas. Las relaciones significativas. El otro es el sentido de la vida, ¿no? El encontrarle un sentido a la vida. Y este sentido para el cristianismo siempre va unido a la cruz, aunque nos duela, aunque nos incomode, aunque... ¿Por qué? Porque a pesar de los sufrimientos, la vida es bella, ¿no? Como la película del holocausto. A pesar de que todo pueda parecerse cayendo a nuestro alrededor, para mí es muy fácil. Yo todo lo que hago, por más chiquito que sea, el lavar la ropa, una conversación, una clase que doy, el trabajo que hago todos los días, todo se lo ofrezco a Dios, porque Él me dio los talentos, Él me dio los dones, Él me dio todo lo que yo puedo hacer, Él me lo regaló. Al devolvérselo a Él, ya no depende de mí. Se hace infinito y depende de Él. A mí me gusta, pero... A mí me gusta cuando te quedas calladito. Es que... ¿Te están dejando calladito? No, 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 calladito. Venga, venga. Dices, ya estamos cerrando, pues ya me callo. No, no, venga. No, pero pienso en muchos que nos leen y nos escuchan y demás y siempre hay uno que otro distraído que... Y no quiero leer en los comentarios, pero no dijeron dónde está la felicidad. Entonces, ¿cómo, en resumen, a manera de resumen, tal vez una oración, ¿cómo podríamos decir que dónde está la felicidad a través de Dios? ¿En Dios? Bueno, ahí está. Gracias por el episodio. En encontrarlo, pero te está diciendo el caminito. O sea, la felicidad está en Dios, porque a lo mejor hay quien no tiene a nadie en la vida. Hablábamos de relaciones significativas, pero hay quien no tiene hijos, no tiene padres, no tiene buena pareja, no tiene vecinos, no tiene amigos, no tiene comunidad. Sí hay personas muy solas en el mundo, muy, muy solas, pero se tienen a ellos y tienen a Dios. Entonces, ahí hay una relación significativa. Si no tienes con quién tener una relación significativa, tenla con Dios. La segunda que decíamos que era justamente el sentido de la vida, el que tu vida no sea totalmente superficial, el que no sea comparativa, el que no sea siempre crítico hacia ti, sino de verdad que creo que es la pregunta que se ha hecho el ser humano siempre, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y finalmente el catolicismo nos da ese ¿para qué estoy aquí? Para ser feliz con Dios en la eternidad y servir a los demás por amor a Él en este mundo. En el servicio, Edu, que es algo que se nos ha olvidado, se encuentra mucha de esa felicidad, mucho de ese sentido, ¿no? En la gratitud, en el perdón, que son prácticas humanas muy chiquitas, si quieres, pero sin... Estoy pensando en esta persona muy sola, muy triste, o muy desesperada, que ha tenido muchas pérdidas. Mi idea de Dios puede sonar como fantasía para ellos, Edu, y lo entiendo perfecto y mándenle a Gaby sus nombres porque rezo por ustedes. O sea, en mi misa diaria van a estar sus nombres porque no hay nada más maravilloso que encontrar a Dios. Nada. Pero estas personas desesperadas o que nunca les han enseñado el tener por lo menos ese atisbo de quiero creer, quiero querer creer, estoy tan desesperado que Dios dame una lucecita, Él te la va a dar, ya sea a través de otra persona, ya sea, te digo, a través de un libro, de una... Y lo que decías tú en los comentarios, el comentario que para una persona puede ser muy esperanzador en ese momento es porque estaba lista para recibirlo en ese momento, ya estaba su corazón en como tierra fértil para recibir ese comentario. Yo casi te puedo apostar que a lo mejor en tres años esa persona ve otra persona y le va a servir igual, Edu, porque todos somos diferentes y vamos en diferentes etapas del camino. Ahora, Dios nos creó diferentes a propósito, ¿no? Y a cada uno nos quiere diferentes. Entonces, nos va a dar lo que necesitemos en el momento que nuestro corazón sea tierra fértil. ¿a ti para qué te va a dar esperanza si tu corazón no está listo para recibirlo? ¿No? A lo mejor te desesperanza más. Yo te voy a decir cuando, y tú lo sabes, cuando Raúl, tu cuate, tu comadre, saludos comadre, mi hijo, tuvo un accidente en el que casi pierde la vida, las enfermeras en el hospital me paraban en los pasillos y me decían, señora, ¿cómo está en una pieza? Yo decía, Dios me está sosteniendo. O sea, ¿puede venir a hablar con la otra mamá en el cuarto de junto para que, para darle ese... Mucho. En ese momento de tu dolor tan grande. Mucho. ¿Por qué? Porque era un don para mí. Sí, creo que, a manera, bueno, yo como lo interpreto, pues es, y lo has dicho tú muchas veces, mamá, cuando se tiene una pérdida, pues uno cierra los puños, ¿no? Por enojo, por rabia de lo que pasó cuando alguien te quiere desquitar, pero no puedes así recibir y creo que la felicidad está en poder recibir y darte cuenta de todo lo que tienes y al final de cuentas esa balanza, como tú nos decías, ¿no? De poner las cosas buenas, de todo lo bueno que tienes que... Yo pondría para ahí y lo que más pesa es estar vivo, ¿no? Porque sea en la condición que sea que estés, creo que estar vivo es mejor que estar muerto. Entonces... Absolutamente. Bueno, a menos de que ya estés en el cielo con Dios y demás, pero creo que estar vivo es mejor bien. Entonces, pues en esa balanza creo que poder identificar que tu balanza tiene muchas más cosas que han pesado a lo largo de toda tu vida como bien sobre mal es poder encontrar esa felicidad y saber que todas esas cosas, bueno, esa ya es más tu teoría, pues te las ha brindado Dios, ¿cómo no tener una relación con esa persona, ¿no? Pero aparte Edu, el día que morimos, no morimos, tenemos vida eterna, seguimos vivos, que esa es la alegría del cristiano. Ya veremos. Seguimos vivos, Ya te dejaré a contar qué pasa. O tú a mí, pero ya veremos. Muy bien. Miren, estoy con una sonrisa igual que inicié este episodio, mucho por aprender, mucho por saber, pero este compromiso de buscar a este amigo que está ahí, no por un interés de ningún tipo, sino simple y sencillamente por la felicidad que da el agregar a alguien a tu vida de tanto valor, como lo eres tú también para mí, Graciela, de verdad, yo valoro esta amistad y valoro aprender tanto de ti y en medio de un mundo, así como dices, de tantas corrientes, de tantas cosas, me llegan con una cantidad de cosas al consultorio, ¿no? que me siento con el compromiso de ser como este mástil a veces de, bueno, si sientes que te están cantando las sirenas, tú abrázate, no, tú agárrate aquí porque sentimos que nos pueden llevar por muchos lados. ¿Hay algo más con lo que quieras cerrar que te interese mucho que quede este mensaje? Nada más busquen a Dios, de verdad, es que yo, por ejemplo, le pido mucho a Dios que ponga en la vida de mis hijos personas que lo acerquen a él y que no lo alejen de él, ¿no? Entonces, si ustedes están muy necesitados de Dios y tienen ese vacío, pídanles que pongan alguien, pídanle a él que ponga a alguien en su vida que los lleve hacia él porque Dios siempre nos utiliza a nosotros como herramientas para encontrar la felicidad. Tal vez, hay un camino, hay un camino. Edu, ¿tú cómo quieres cerrar? Pues agradeciéndoles como siempre, recordándoles que nos puedan enviar sus comentarios arroba después de la pérdida oficial. En esta nueva temporada, pues de repente tendríamos invitados, a veces no, es conforme vayan surgiendo las necesidades de los temas que ustedes nos vayan sugiriendo. Muchas gracias por seguirnos acompañando y creo que estamos muy bien. Ay, empezamos con el pie derecho, reforzando esto. Cuando tengamos invitados, serán invitados de esta talla y porque tengan cosas así de importantes que decir. No vamos a llenar solo un espacio por invitar a alguien, eso nunca lo hemos hecho. Confiamos y honramos demasiado la confianza que ustedes nos dan. Así que muchísimas gracias por eso. Recuerden suscribirse a este canal de YouTube, darle like, compartirlo, esto es muy importante, compártanlo con quien lo necesita. Yo tengo la esperanza a lo mejor quijotesca de que algún día lo que se vuelva viral sea esto y no las cosas que de repente vemos como virales que son divertidas y te ríes a veces a costa de alguien más, lo cual no me gusta, pero ojalá que también la fe se volviera viral alguna vez. Dios te oiga. Muchas gracias, Graciela Urruchúa aquí con nosotros, Eduardo Madrigal aquí siendo la voz de ustedes y yo soy Gaby Pérez Islas arroba Gaby Tanatóloga en todas las redes, sigan las redes también de Después de la Pérdida oficial y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Paz y bien. Gracias, Gris. Gracias. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Vamos a hacer una gran red de apoyo. Gracias por tu escucha activa y por la voluntad de ser resiliente. Yo soy Gaby Pérez Islas arroba Gaby Tanatóloga como puedes encontrarme en todas las redes sociales y las redes sociales del podcast arroba Después de la Pérdida oficial. Paz y bien para todos. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Adiós.